Partes, mi nombre es Jaro Lospina y vengo trabajando en la área cultural desde hace muchos años en diferentes campos, aunque tengo informaciones en dirección y producción de televisión y audiovisuales pero he estado trabajando en el campo musical, en el campo teatral y en audiovisuales entonces por este trabajo que he hecho en el campo cultural pues me surge como la inquietud que vengo a mostrarles a ustedes que creo que puede ser compartida porque en todas las áreas se presenta es el asunto del público, que público tenemos, que público está asistiendo a nuestros eventos y que público está consumiendo nuestros productos culturales en el caso pues de nosotros como industrias culturales o personas que estamos generando estos productos entonces lo que queremos con la red es generar una red de consumo de público y para eso pues creemos que es importante invitar a los gestores a compartir sus estados de arte es decir, cómo están ellos con sus productos, cómo están ellos con sus eventos qué base de datos tienes, quiénes los están consumiendo estado de arte de los productos culturales en Barranquilla y el área metropolitana es nosotros como red o como proyecto mirar después de tener esto cómo está realmente el área cultural en Barranquilla después socializarlo con todos los que han participado, quienes son los que proveemos o damos los productos después alimentar las bases de los consumidores aquí es donde viene a generarse ya toda la red ya de consumo donde ya tenemos todos los productos para ofrecer esta red de consumo se va a hacer a través de unas estrategias que son espacios vírgenes o sea ir a universidades, escuelas, colegios, empresas donde uno pueda ir a mostrar esto lo que está pasando en Barranquilla hacer muestras culturales para que la gente diga, bueno, a mí no me interesa tanto la música pero cuando vi esta presentación me empezó a gustar el jazz aunque yo siempre escuchaba metal público multiplicador es invitar a la gente que hace parte de la red como público a que multiplique la información y lleve más público a los eventos y la encuesta que lo básico es una encuesta base simple donde la gente se le da para que viene en estos sitios donde ponga cuál es su nombre, un mail que sería el contacto y cuáles serían sus afinidades arte, teatro, música por ejemplo entonces ahí vamos a poder empezar como a desarrollar qué le gusta a cada quien y a focalizar beneficios de la red para las industrias culturales pues obviamente que van a poder adquirir más público van a poder tener como más claro a quiénes van a llegar y cómo pueden fortalecer y conseguir nuevos públicos para sus productos beneficios para los que consumen pues que a través de la red por ser miembro de la red o tener descuentos en boletería en consumo puedo hacer aliados con otras personas o conseguir amigos afines a mí y a lo que me gusta consumir culturalmente también la gente que produce pues poder poner productos allí para que se consuman masivo o sea esto no es como que yo, Harold Ospina, quiero que Laura sea mi manager no, esto es como que yo, Harold Ospina, quiero que mi música la escuchen 400 personas del grupo de música de la red que consumen y pues obviamente necesitaríamos como bueno, los compromisos es que la gente va adquiriendo yo me meto a la red pero me comprometo a llevar tres personas más también a la red que sean afines a mí o que quieran que te doy y la plataforma de la red que me permita tener un buscador unas descargas y la participación de todo el mundo en red dentro de esta plataforma muchas gracias